El Plan Nacional de Desarrollo en Seguridad como el infierno, puras buenas intenciones. De las metas fijadas por el gobierno federal en el Plan Nacional de Desarrollo y en específico de la primera meta, un México en paz. ¿Qué es el diagnóstico rasurado en homicidios y secuestros? Vemos un diagnóstico rasurado en homicidios y secuestros. También omitieron el bajar la violencia en los delitos más graves que afectan a la población, como son el homicidio doloso, el secuestro, el robo con violencia, la violación y la extorsión o pago de derecho de piso. Tampoco dijeron los cómos. Tampoco se fijaron metas específicas de reducción de la violencia. Se olvidaron de políticas públicas y de los programas para batir la impunidad. Solo hay que recordar que en el fuero común hay más de 500 mil órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. Por lo tanto, el Plan Nacional de Desarrollo y de un México en paz está lleno de puras buenas intenciones. Sous-titrage Société Radio-Canada